Porque vienen a almorzar, acústico Juan Gabriel, Diana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel Y también van a almorzar, piedra con don Rafael, y por allá me contaron que son de muy buen comer Dicen que yo no valgo nada, y que solo me gusta el trago Dicen que yo no valgo nada, y que solo me gusta el trago No le paro una esa cosa, porque yo tomo y siempre tabaco Mi mujer me dijo de frente, yo me quiero emborrachar Pa' sentir lo que usted siente, cuando se pone a tomar Le dije tranquila mica, que yo la voy a invitar Prevengase pues negrita, que vamos es a abogar Llegamos a un estadero, de todo trago pedía Y diciéndome yo quiero beber hasta el otro día Las ganas como una mica, se enamoró del mesero Me dijo busque una amiga, pa' que pasemos bien bueno Hola que tal mis amigas y amigos, seguidores de mis redes sociales y de mi canal de Youtube Recién un cordial saludo de todo corazón nuevamente Bueno, hoy quiero tratar de despejarle las dudas de las preguntas Por ejemplo las preguntas que me han hecho muchas personas Me han dicho, Charlo González, usted por qué no vuelve a grabar música parrandera Si usted lo hace tan bueno Otros me dicen, usted por qué no sea para yo me llamo A imitar al maestro Joaquín Bedoya, cierto Bueno, quiero decirle que buen punto de vista de cada uno de ustedes Esas preguntas son bien recibidas, muchas gracias por esas preguntas Pero a mi manera de pensar y ver las cosas Pues yo me llamo, pues no es un concurso Yo pienso que el concurso no es de artista O sí, porque le está haciendo publicidad a los grandes artistas Que ya han sido, han marcado la historia en nuestra patria colombiana Pero yo pienso que eso, de imitar a un artista No es rentable en un cantante que apenas está principiando su carrera Está bien que usted, amigo artista, que está comenzando Cante la música de otro artista Trate la célula lo mejor que pueda, cierto Pero en pentagramas de grabación Yo lo que le quiero decir es que no cometa el mismo error Que yo cometí en la música parrandera, cierto No quiero decir que soy desagradecido Que no, ahora van a decir, vea Van a decir más de uno, vea De cuenta la música de Joaquín Bedoya Que es la que más imito yo Van a decir, no, seguramente ahora Ya se siente desagradección No es desagradecimiento Vuelvo y digo, tratamos de hacerlo mejor en los escenarios Y soy consciente que soy un artista Que en este momento para muchos Soy el que más trata de arrimarse la voz al maestro Joaquín Bedoya En los escenarios Solo que cometí un error La música no se puede imitar Cuando usted va a grabar, no imite a ningún artista Trate de sacar su propio estilo, cierto Bueno, entonces, eso es lo que está pasando con eso Quiero despegarle las dudas a las personas Sobre la música parrandera ¿Qué es lo que pasa con la música parrandera? Eso es de aquí, de Antioquia Y de pronto palé de cafetero Y para esos lados, de allá, para otro lado Para que me conozcan Se necesitan muchos años Para dar a conocer este género de música parrandera, cierto Esto no es así de fácil como la gente lo piensa Primero, la radio ayudaba mucho Ya la radio no ayuda tanto al artista Ahora tenemos las redes sociales Donde nos unimos a Las redes sociales Donde nosotros enviamos nuestra música A un amigo que encontramos en una red social Y le preguntamos como yo, por ejemplo ¿Qué tal le parecían mis canciones? Ese amigo, esa dama, ese caballero Dice, muy buena Otros por educación no me van a decir Hombre, va No, no me gustaba música Otros son enteros Por ejemplo, una dama le presenté mi música popular Le dije, hombre ¿Qué tal le parecían mis canciones popular? Y ¿sabe qué me dio? Horribles Eso es lo peor que he escuchado Así me dio esa mujer Ni el nombre me acuerdo, cierto Bueno, tampoco quise así el nombre Porque entonces Me haría mucha tristeza Que los que me siguen Y los que apoyan mi mundo artístico De pronto Se vayan en contra de ella Y vayan a tratarla mal Pues yo creo que tampoco es día Entonces, por eso No me acuerdo el nombre Y no lo diría Aunque lo supiera Por esa razón Porque soy una persona Que respeta La manera de ser Y la manera de pensar De cada quien, cierto Bueno, esto es lo que estoy explicando Sobre la música parrandera He grabado 102 canciones De música parrandera Pero no todas son reconocidas, cierto ¿Por qué? Porque cuando empecé a grabarse Hubieron muchos errores, cierto Primero que todo Yo no contaba con un director artístico De la misma calidad Como era el disco Vitoria Donde crecieron Lord Bedoya Joaquín Bedoya José A. Bedoya Agustín Bedoya Entonces, eso que escuchamos en diciembre Que no paramos O sea, yo para ser un artista A nivel de ellos Tendría que dejar de imitar A Joaquín Bedoya Y sacar un estilo parrandero Pero tener Sin dejar la esencia Con la que ellos grabaron Esa música, cierto Tengo entendido Que en discos Vitorias Los que hicieron historia Allá Es un señor Jesús Banega Que en paz descanse No está con nosotros En la Guacharaca Está Agustín Bedoya Que en paz descanse Tampoco está con nosotros, cierto Bueno El difunto Jairo Gómez Un bon vocero Tampoco está con nosotros Que en paz descanse, verdad Está Nectaria Álvarez Y el maestro Manuel Suscún Que fue Quien le puntió Toda esa música A Hildardo Montoya Y a muchos artistas, cierto Entonces ¿A qué me refiero? Que donde yo tengo Un director artístico Con ese mismo nivel Disco Vitoria La música parrandiva Mírase Quizás he escuchado más Y si la radio No me hubiera cobrado Por poner una canción Pues El andar también Sería distinto, cierto Que por esa razón Yo dejé visitar la radio En este momento Soy muy agradecido Con las estaciones de radio Que nos abren las puertas Y nos entrevistan Y nos muestran su música Hacia Hacia usted Porque A veces usted tiene razón En un pueblo Si usted le menciona Al Chalo González En este pueblo Usted va a decir Yo no sé quién es Chalo González Yo no sé quién es ese ¿Por qué? Porque si uno va a la radio Lo primero que le cobran Es una plata Que uno no quiere ¿Entienden? En este momento Hay artistas que tienen La plata Otro no la tenemos Solo tenemos El talento La forma de tocar Y las ganas de salir adelante Eso es lo que tenemos nosotros Entonces por eso En las redes sociales Es un medio muy importante Para nosotros Y la página de YouTube Por supuesto ¿Cierto? Porque ahí nos puede ver Las 24 horas del día Porque por ahí Damos a conocer Esta música Que estamos grabando Tocamos el tema Música parrandera Ya le di O sea Ya le acabo de informar Porque El éxito conmigo No fue total con eso Fueron dos razones No tenía director artístico Y el otro error Lo cometí yo Imitando a Joaquín Bedoya Que vuelvo y resalto No soy una persona Que sea Desagradecida con esto Porque gracias a la música Del maestro Joaquín Bedoya He visitado muchos lugares Donde jamás pensé ir ¿Cierto? Y eso gracias A las canciones Del maestro Joaquín Bedoya Que En un determinado tiempo Llegué a aprenderme Más de 100 canciones Y a mí me llaman Es por eso Y muchos lugares Donde me contratan Por la música De Joaquín Bedoya ¿Cierto? Pero soy consciente Que yo estoy En una escala Yo no soy un maestro No soy más que los otros Soy consciente Que detrás de mí Vienen nuevos talentos Que siguen este mismo Este mismo Género ¿Cierto? Y vienen con esas ganas De salir adelante ¿Entiendes? Entonces soy consciente Que yo estoy en una escala Yo estoy hasta aquí Hasta que otro Otro llegue Y sepa imitar la música De Joaquín Bedoya Y de pronto Quizá la haga mejor que yo ¿Cierto? Pero yo cuando Siempre y cuando O sea Yo siempre y cuando Diosito me tenga con vida Yo voy a seguir La misma idea De los Bedoyas En las parrandas Donde me tengan en cuenta Para contratarme Para su sí Está cierto Eso lo voy a seguir En la afinación O sea En esta afinación Que hacemos Usted amigo Que conoce música Se da cuenta Que aquí le hice Les canté ahorita Un acapelazo Tratándosele el amor Porque en tono original ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno Entonces ¿Cuál es la meta A mí ahora? Que ahora que Empiece a grabar Música popular Estoy siendo aceptado Por Estoy siendo Aceptado Por muchos lugares Colombianos No voy a decir Que en toda Colombia O que aquí en toda Antioquia En el mundo Eso no es verdad Por algo se comienza ¿Cierto? Y ahí es el sector En donde mi música popular Suena Y para mí grandioso Porque yo todavía No cuento Con un video Full HD Como los que usted Vende los colegas Que son cléridos Y usted le da gusto Un video Yo todavía no cuento Porque necesito El presupuesto Y en manos De quien está Ese presupuesto Yo creo que Está en manos tuyas No es que usted Me va a dar plata No, nada Usted ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Lo hace ¿Cómo me va a apoyar? Compartiendo este video En sus redes sociales ¿Cierto? Compartiendo Para que Las personas conozcan Pues la situación De la cual estoy explicando Y la cual vimos El artista Porque nadie nos conoce ¿Cierto? Porque a veces Estamos prácticamente A veces casi En el anonimato Y esas son las razones Con las cuales expliqué Los medios Estamos aferrados A nuestras redes sociales Tanto Tanto el canal de Youtube Cierto Nuestro canal de Youtube Y el Facebook O sea Las redes Lo que tienen que ver Con redes sociales A eso estamos aferrados Y a las personas De buen corazón Como tú Que entienden Nuestra situación Y se unen Apoyarme Y dicen Bueno Yo creo que merece Que yo saque un ratico Y comparte este video De Chalo González Donde explica muchas cosas ¿Cierto? Bueno Eso te quería dar a conocer Con la música parrandera Porque había muchos Que me estaban preguntando ¿Por qué no volvió a grabar Música parrandera? Esto es tan bueno Que vea Que porque usted no se apa Yo me llamo Imite a Joaquín Con el respeto Que se merecen Las personas Pues que van allá Respetando la manera De ser de cada quien Pero yo Yo pienso Lo que dice un amigo Pan Valledupar Que me la acaba de suscribir A su canal Hablando sobre Los imitadores De la música Él dice Cada artista Lo que le entendía A él ahí Es que cada artista Cuando vaya a grabar No imite a otro artista No vaya a ver lo que hice yo Saque su propio O sea Su propio sello Su propio estilo Sin parecerse a nadie Que eso es lo que me está pasando Ahora con la música popular Entonces muchos Hablan de la música popular Muchos me dicen Hombre Eh Me han diciendo Hombre Chalo no Se lo oyen muy bien Sus disquitos populares Usted no está hecho para eso No grabe eso hermano No pierde el tiempo Eso es lo que me dice Más de uno No voy a decir quién Porque por ahí Uno que ya me dijo eso Pero entonces yo le dije Hermano Es que la verdad La música popular Esto es un estilo Que yo tengo Me gustaría que usted Escuchara mis canciones Obra maestra Habito a ti Añadir dudas El ojo Si escucha esos discos Y usted me dirá Si yo me parezco En ese canto En la música popular En los discos populares Que tengo A otro colega Yo pienso que no No he visto el primero Que usted me parece A ese no Es un estilo propio Y con eso estoy creciendo Y yo respeto mucho Los gustos de cada quien Eso es respetable Los gustos de cada Persona como piensa Cierto Pero es que la música Parrandera es de aquí Antioquia En cambio La música popular Sale aquí Créanme una de las cosas Hombre vea Esto en el mundo artístico No es tan fácil Como muchos los creen Esto No es tan fácil Esto es un proceso Hay canciones Que el artista La graba Y a los 3 o 4 años Se pega O se demoran 10 años O Se demoran 30 años Para pegar una canción O si no Miren 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 lo que está pasando Y está para que usted Analice Yo pienso que la gente Debería apoyar El talento Que está saliendo Porque Hay personas Que Se mueren Y empiezan a sonar Por todo el país Y es triste Porque esa persona Con tanta ilusión Grabó su música Para que el público La reconoce Y pudiera disfrutar De esa fama Que el público Le da Pues afortunadamente Cuando mueren Empieza a crecer la música Es algo real de la vida Que es triste Saberlo Pero es así ¿Cierto? Entonces Eso es lo que pasa En la música popular Volvemos al tema El que me critica esto Dice que no estoy hecho para eso Bueno Respeto mucho su opinión Y es bien recibida Porque siempre Respeto la manera de ser Y de pensar De cada persona ¿Cierto? Eso para mí Es un respeto De la persona Porque yo aprendo También de eso ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa Con la música popular? Hay veces Que uno llega A momentos de crisis Donde uno Dice Hombre Llegó el fin de semana No hay con qué pagar Una rienda Llegó el fin de semana Vea Debo una deuda En tal parte ¿Cierto? Hay veces Que uno piensa Eso ¿Cierto? Y tanto En mí ha pasado Un caso Que Yo he pensado En eso Cuando ya se llegan Esos momentos He pensado En salir Hacia una finca Por allá Lejos Yo pensando Que alguien Me diera camallito En una finca Vea Estoy casi En los rines Pelado A los zapaticos No hago Y no echarles Pega loca Por ejemplo Para pegarlo Porque No están Los ochenta O cien mil Pero los doscientos Mil Voy a comprar Otro zapato Nuevo Para irme A un próximo Escenario Porque uno También a veces Se preocupa Por la imagen Porque eso Tiene que ver Para que Los que lo apoyan A uno Lo vean bien No siempre Preocupan Si no casi El presupuesto No le da ¿Cierto? Entonces Cuando yo pienso Todas esas cosas Pues Bendito sea Mi Dios Hombre Vea Hombre Aparece Una presentación Me ha pasado Siempre así Que yo pienso Si estoy pelado Están quemen Las lágrimas ¿Cómo voy a responder? No Bendito sea Mi Dios Viene Una presentación Y esa Me da para sostener Más cada otra Y la alegría Tan grande Que uno ve En las redes sociales Por ejemplo De los que me siguen A mí Que les gusta Lo que hago ¿Cierto? Que me apoyan Muchas veces Siento una alegría Cuando uno comparte Un video en el Facebook Y ellos lo comparten Es una alegría Muy grande Y un agradecimiento ¿Cierto? Que también toca A veces De pronto Saber entender A los intensos Porque hay personas Que tratan De ser muy intensos Con uno A través de estas Redes sociales Y créanme Que el que no tiene Paciencia Pues yo digo Si un artista No tiene paciencia Con la gente Pero entonces No debiera meterse A este mundo Pero yo trato De entenderlo Y explicarlo Detalladamente A los que a veces A los que a veces No les puedo contestar A toda hora Porque a gente Busca ¿Cierto? Pero uno hace Lo posible Por responder Un saludo Y de verdad Que muchas gracias Por entenderme De todo corazón Quería darte Una cadena Y sabe interpretar Una canción De espejo Bueno Entonces yo grabo Hora maestra A ti O sea Todos esos temitas Así Yo pensé Que eso no iba a gustar Porque Vuelvo y les toco El tema Dicen que Tiene que haber despecho Tiene que haber que Que no Que malnacida Dime Perdón La expresión No O sea La expresión De las mujeres Que vea Que me engañó Con otros O la mujer Vea Lo pillé Con la otra Ponerse a su rona O sea Todo eso De todo eso Tiene que haber Ese mundo ¿Cierto? Pero O sea Mi mente Esta mente Que está aquí Usted ve Yo no sé Tengo un sueño Y es seguir componiendo Así como escribí Obra maestra Un tema que llama Vives en mi alma Y escribir Como escribí Elogios Como escribí Añadiduras O sea Yo trato Que todo eso Sea lo más O lo que pueda Con la ilusión De que Usted se sienta Como os he dicho Usted que me está viendo Y se sienta satisfecho O sea Usted bella dama Usted caballero Me hay que saludarlo A todas mis disculpas No quiero que nadie Que por ver Usted bella dama Usted caballero amigo Quiero que O sea La ilusión Es que usted me escuche bien Y me dé una opinión Para mejorar En un próximo disco Y voy a lograr Sacar un disco El futuro mío Está En las manos De papá Dios A través de usted A través de usted Que me apoya Por ese corazón Le agradezco mucho El apoyo Que me brinden Sus redes sociales Y le agradezco También Que se suscriba A este canal De Youtube Para aprender Un caballero Y este amigo Don Antonio Es un baile único Que llama la atención Así que muchísimas gracias Hombre Ay mi disculpa Que no le diga Ni buenos días Ni buenas tardes Ni buenas noches Porque la verdad No sé qué horas Mirar a recibir este saludo Dios te bendiga Nos veremos En otro próximo video Dios te bendiga Muchas gracias Por tu apoyo Dios te bendiga Dios te bendiga